Se los juro que son lo máximo por estar aquí a pesar de mi ausencia. Gracias, eso es amor de verdad. Y yo también porque los amo estoy haciendo esto. La verdad que sí me divierto la neta haciéndolo. Pero bueno, a lo que te truje chencha. Me han pedido mucho que les cuente de mis portadas favoritas. Les voy a decir mis portadas favoritas de la vida. Obviamente no las hice yo esas portadas. Pero son portadas que me han marcado a lo largo de la vida. Mi número uno, top número uno es la Vogue número 100. Donde salen todas las modelos en vestidas de blanco. Usaron ropa de Gap porque en esa época era como cuando Estados Unidos estaba como en recesión. Entonces era como que el American Dream pero con ropa barata. Todas estas modelos tipo Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Karen Mulder. Güey, todas ahí juntitas. Después yo creo que se puso de moda a ser mamona. Hay unas modelos que son muy mamonas. Hay otras que es de hueva trabajar con modelos. A como te toca una modelo que es divina y sabe posar y jajajajaja. A como te toca una hija de la chingada que lo único que quieres es que se acabe la sesión de fotos. Me han tocado las dos pero por lo general todas son lo máximo. ¿Qué otra portada me gusta? Me gusta, ¿saben qué? Una Rolling Stone de Giselle. Porque yo me negaba a las nuevas top models. O sea, toda esa generación como de Shalom Harlow, Naja Auerman. Todas esas como que sí, pero no. O sea, yo seguía y sigo todavía en Cindy, Linda, Naomi, Kate Moss, Stephanie Seymour. Es de mis favoritas. Cuando llegó Giselle, como que me volví a enamorar por primera vez de una nueva top model. Y Giselle la verdad es que ¡guau! O sea, es la era de Giselle. Todas las mujeres que iban a estar bronceadas, fit, caminaban como caballos. Güey, ¡guau, guau, Giselle! Y esta portada, o sea, pues es que Giselle no quieran ser nunca como las modelos de las revistas. Les digo por qué. Una, porque esas viejas así nacieron. Y dos, porque a Giselle sí está toda photoshopeada, toda... No existe esa Giselle. O sea, todo lo que ustedes ven en una portada es un mundo de fantasía. Nada es real. Tienen un millón de doscientos mil retoques. Está cuidada por un equipo profesional. Y bueno, no sufran porque nadie se parece a las modelos, ni ellas mismas. ¿Qué otra portada me gusta? Me gusta... Me gustas tú. ¡Ah, la Playboy de Sidney Crawford! Hice una en el 88 que era blanco y negro como sepia. Todavía se usaba el color sepia. Que yo tengo el póster. Me lo regaló una amiga, bla, 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 bla. Pero, como en el 98, diez años después, hizo una portada en Playboy, en Cabo San Lucas, en una casa morada. Y ella sale con un pareo morado. Fue la primer panocha que vi yo crear mi vida. Porque la compré, venía embolsada y la quité peluda Cindy y yo... ¡Ah! Pero era como el concepto de las fotos. Tenía rastas en el pelo y traía un pareo. Y esto, güey, divinas. Creo que las tomó Herb Riggs, esas fotos. Y me encanta esa portada. Cindy con rastas. ¡Guau! Es que yo amo a Cindy. ¡Ay, Cindy, my love! ¿Qué otra portada? Otra de Cindy Crawford. Es una de Vanity Fair que salía que... Venía ella así como en una concha. Ya sabes, como era la locación en una concha. Y decía, Cindy, coma, I-N-C. Cindy Inc. Que era cuando empezó a lanzar las almohadas. ¿Sabes qué? Vete todas esas cosas de sábanas blancos. Este... Que el perfume, que el video de ejercicios, que el este, que el otro. Güey, Cindy es empresaria. Siempre tiene que ser tu favorita Cindy Crawford. O la de ustedes, ¿cuál es? O sea, yo entiendo ese pedo que Linda Evangelista, pues sí, es muy modelo. De hecho, las portadas de Linda Evangelista me fascinan. Y hay otra que voy a meter en mis favoritas, que es una de Vogue Italia. Que sale ella, este, como es un número como de cirugías. Y güey, es una editorial de Steven Meisel que está espectacular. De los mejores de Linda Evangelista. Y la quinta portada sería el número negro de Vogue Italia también. Es de mis favoritas, Vogue Italia, la neta. I.D. Magazine también me gusta mucho. Purple Magazine también me gusta mucho. Este, TV y novelas, TV Notas, también me gusta mucho. Este, TV Notas sobre todo para el avión. Con penita y todo, pero labro. Que Wanda Seuss tiene 20 gatos. Que se le murió uno. Que no sé qué, que no sé cuánto. Que fulanito no pagó el gas. Que la novia le gritó puto. Que marihuana. Bueno, ay no, qué bárbaros, TV Notas. ¿De dónde sacan tanta mamada? Qué bárbaro. Pero bueno, portadas que haya hecho yo. Que me gusten. Todas. Pero hay una que me encanta, que es una GQ. En la que sale en la portada Ludvica Paleta. Muy buena, muy buenas fotos. Y estaba muy enamorada. Y entonces, como que no sabías hacer las fotos. Y yo, no, sí, a huevo. Ábrete la camisa y encuérrate. Y ta, 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 ta. Estás divina, estás hermosa. Y la neta es que Ludvica, o sea, yo la amo. Es un placer trabajar con ella porque le encanta posar. Y tiene una cara de hija de la chingada. Pero es un amor la mujer. La neta, muy buena portada. Y para mí es como el uniforme de una mujer sexy. Una camisa blanca, ropa interior divina. Y unos buenos smokey eyes. Y boca roja. Y el pelo wet look. Wow, cena pancho con ese look. Dejemos que pase el camión de la basura. Otra portada que amo y que adoro. Es una que ya les he contado en Instagram. Que es de Ana de la Reguera. Mi hija hermosa, preciosa, la más bonita de todas. Eh, 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 eh. Hija, tu portada que hicimos en la papa guapa. Ay, que un suplicio esa pinche portada. Llegamos y pues imagínense. Es un restaurante de hamburguesas y de hot dogs que olía a, bueno, que los fríen en manteca de humano. Los hot dogs ahí. Aguas cuando se coman uno. Pero en otros también ricos. Todo lo que tenga fritanga y lo que haga mal es rico. Entonces, me acuerdo que yo llevaba un mundo de ropa para hacer esas fotos. Porque, güey, ustedes ven en las revistas cinco cambios, una blusita. O sea, güey, pero tenemos que llevar por lo menos 20 opciones. Llevo yo cuando voy a hacer una portada. Y se me hacen poquitas 20 opciones. Por opciones, llámese look entero. Ya sea vestido, arete, zapatos, sin repetir, ta, ta, ta. Tienes que llevar seleccionados cuáles looks quieres para portada. Que le queden perfecto. Llevar, o sea, güey, planchar, barrer, recoger. Ta, ta, ta. Es una chinga. No crean que es como en Devil Wars Prada. Que, ay, que, 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 que. Mentiras. Andamos así cargando cosas para. Yo, pues, me siento que trabajo en la Merced, no en una revista cuando hago portadas. Saludos a la Merced. Y, güey, pues, bueno, aparte, Ana, de todas las artistas que hay en el mundo, a mí si alguien me pone nervioso para trabajar es Ana. Porque, güey, Ana llega y dice, eso no, eso no, eso no me gusta, no me queda. Y de ahí no la sacas. Y aparte tiene razón la cabrona siempre. Entonces, digo, lo hace más fácil, pero siempre estoy súper nervioso de que no le vaya a gustar. Y, pues, esa portada está divina. Ella es una mujer que se conoce a la perfección. No sale mal ni en la foto del Walmart, ni en la licencia, ni en el pasaporte. Sale bien en todas las pinchas fotos. Entonces, pues, todas sus fotos son portadas. Como yo. A ver, luego, otra portada que ha hecho yo que me guste. Y es con Sofía Castro. Me gusta porque es la primer portada que hicimos ella y yo. Nunca había trabajado yo con ella. Y me contrató para hacer esa portada. Por medio de Dana, que le mando un beso a Dana. Pero Dana no quería que yo vistiera Sofía porque me decía, es que eres muy grosero. Oye, ella está bien chiquita. Tenía 16 años, Sofía. O 17, no sé cuántos. Una bebé. Y yo llegué. Y de repente estaba idéntica a su mamá. O sea, haz de cuenta que era mini gaviotita. Y yo. Hermosa Sofía. Se ve divina. Me encanta. Y yo era fan de su mamá de chavito. Entonces, güey. O sea, amo esa portada. Y después de ahí se hizo una muy bonita amistad con Sofía. Y la neta, pues, me trae bonitos recuerdos. Entonces, como ahorita me anda bajando, pues, voy a poner esa portada sensible. Mana, te amo. Otra portada que amo, que adoro con todo mi Cobra Sound. Es esta vanidades de Belinda. Que sale con su perrito Guizmo que se le acaba de morir. Y me imagino que se le rompió el corazón. Así que, Beli, te mando un millón de besos. Y lo siento mucho, Guizmo. Yo sé cuánto significaba para ti. Significa porque se fue del... Se murió físicamente, pero sigue en su esencia aquí en tu corazón. Así que, hija, qué bonita portada con el Guizmo. Y saben por qué también? Porque ese día conocí el amor. Entonces, por eso es mi portada favorita. Ay, qué cursi. De veras, me bajó a litros. Oigan. Ay, mamá, perdóname, no te enojes. Este, no, es que, ¿saben qué? Hacer una portada con Belinda está cabrón. Porque todo le queda bien. Todas las fotos quieres que sean portadas. Todos los looks le mete ganas. Y a ellas sí le gusta que le cambien el pelo, el maquillaje, todo en cada look. Porque cada look es lo que necesita. La mayoría de las artistas llegan con muy poquito tiempo para las fotos. Y se quieren ir en friega. Y es un maquillaje, un peinado y bye. Y Belinda no. Belinda es de las que se sienta. Hazme un peinado. Ahora hazme otro. Ahora cámbiame el pelo. Cámbiame la pestaña. Cámbiame el este, el zapato, ta, ta, ta. O sea, las cosas bien hechas, como tienen que ser. Y esta portada la amo, la adoro. Ese vestido Gucci era de una colección que, güey, causó mucho vuelo. Ese vestido se lo puso Rihanna, se lo puso Beyoncé, se lo puso aquí en México. El Saranita es también para una final de Mexico's Next Tomorrow, que yo la vestí. Que muchas veces hay, o sea, la gente cree que si un artista sale en una portada con un vestido y luego otra se lo pone en un red carpet, está mal. No está mal, porque cuando lo ves en una portada es como si estuvieras viendo publicidad. O sea, no es como que, ay, usaron el mismo vestido. No. No crean que es de las artistas la ropa de las revistas. O sea, ellas llegan a la vez, a veces los zapatos sí. Sí, pero la ropa siempre es showroom, prestado, todo. Otra portada que amo con todo mi corazón es esta de Galilea Montijo en Glamour. La editora en ese momento era Dani Bombó, Wessler. Y yo me acuerdo que, pues, Galilea nunca había salido en Glamour. Entonces, la querían muy natural. Y Galilea es una mujer de mucha producción. Entonces, yo decía, ay, natural, pero, o sea, natural con pestaña postiza. Si no, no se va a poder. El caso es que sí, que no, que no sé qué, que no sé cuánto. Son de las fotos que más me gustan de Galilea. Se ve divina, se ve hermosa. Aparte, le dieron la portada de septiembre, que como todo, bueno, si no saben, sépanlo. Es la portada en la que la publicidad es más cara y tiene más impacto. Entonces, tienen más anuncios. Y así, la portada de septiembre, digamos que es la más importante al año de todas las revistas. Porque es cambio de temporada, es cuando vienes del verano que la gente empieza, o sea, es cuando empiezas a comprar, a gastar. ¿Sí o no? Cuando más gastas es octubre, noviembre, diciembre. Entonces, en la portada de septiembre te meten todo lo que compramos después por pendejos. Ush, ush, no gasten. Pero bueno, Galilea Montijo en la portada de septiembre de Glamour. Uff, uff, putos carros de mierda. Bueno. Ay, horas aparte del pinche carro. Hay que ver que salga a empujarlo. Bueno. O sea, wow. Un logro. Eso fue como que, ay, no sé, me da muchos recuerdos. Estuvo increíble. Un equipazo. O sea, la maquilló Alfonso Weizmann, la vestí yo. Y no me quiero acordar, o sea, no la quiero cagar, pero si no la peinó Jorge Beltrán, la peinó Fertz Pedraza o Bernie. Así que no sé cuál de los tres. No, sorry, perdónenme, es que las drogas me destruyeron el cerebro. Sale vestido en Benito Santos. Usé muchos diseñadores mexicanos porque, bueno, mezclado con Burberry un poquito y con, bueno, de todo un poco. No, mexicanos y no mexicanos, pero la portada es divina. Es una portada de las primeritas cosas que hice con Gali. Entonces es como que el símbolo de una nueva era. Ah, mentira. Gali, te amo. Sabes que eres la jefaza de mi vida, esa más hermosa. Besos a todas. Oigan, mil, 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 mil gracias por seguir aquí en este canal. Espero que no les dé huevas estarme viendo. Yo, la verdad, hago todo por complacerlo. Ya no sé qué hacer sin ponerme boca, chichis, nalga. ¿Qué hago? Díganme. Pero les quiero complacer. No, mentiras. ¿Sabes qué? Hagan ustedes. Hagan algo por mí. Suscríbanse. Toquen la campanita. Compártanlo. Y comenten. Díganle a sus amigas, a sus amigos, a la vecina, al de la renta, al del banco. Que, por favor, se metan a la página. Besos a todas y escriban lo que quieran. Nada más no me mienten la madre. Y si me la mientan... ¡Hala! apagada ¡Gracias! ¡Este acaba de ir musterar para lo que lo lo Pattase da Pero la mención es una aun rock tanks. Ya hija está.